Habitantes de San Lorenzo tienen que hacer largas filas para conseguir un cilindro de gas de uso doméstico. El desabastecimiento de este producto se presume que estaría siendo comercializado en Colombia en actos de contrabando ilegales. Ante la escasez de gas que vive la población de San Lorenzo y por gestión del señor alcalde, llegaron a nuestra ciudad dos camiones con 160 cilindros, cada uno, para tratar de paliar la difícil situación que atraviesan los sanlorenseños en cuanto se refiere al gas. Porque es una necesidad, se ha vuelto imperioso en San Lorenzo conseguir un cilindro de gas. El alcalde con sus buenas gestiones y su buen propósito ha adquirido en este momento 300 cilindros como un paliativo a las necesidades urgentes que tenemos los sanlorenseños. El burgo maestro del cantón en torno a esta gestión señaló que su deber como alcalde es colaborar en estos momentos difíciles cuando hay escasez en un producto de consumo masivo como es el gas. Que llegue al precio justo, al envase justo también y que llegue realmente a todos los sectores, ¿no? Y se está haciendo esa coordinación aquí con la policía para un poco tener el orden para que los ciudadanos y ciudadanas del cantón San Lorenzo pues tengan sus cilindros. Nosotros la comunidad somos los culpables de que el gas se escasee tanto, ¿por qué? Porque primero lo distribuimos hacia la hermana República de Colombia y eso nos causa un perjuicio. Todos debemos saber que el gas es subsidiado por el gobierno nacional para los ecuatorianos. Y si lo vamos a distribuir para la comunidad, para los hermanos de la República de Colombia, debemos hacerlo mesuradamente porque si no todo el tiempo vamos a tener el problema de la escasez de gas. Hay ciertas recomendaciones importantes que se dan, que no se envíen a niños, como lo dice el teniente político de la parroquia Mataje, y a una persona no se le vende más de dos bombonas de gas. Pero por favor, a los niños no le manden a comprar gas, que eso lo estamos prohibiendo y que la gente tome un poquito más de conciencia en el tema de que todos necesitamos el gas. Y la gente lo que hace es traer al primo, al sobrino, al tío, y se le vive diciendo, vuelvo y repito, prohibido venderle gas a los muchachos menores de edad. Del por qué el gas se lo vende en el comando provincial. Y fue enfático en decir, por qué no se lo vende en los barrios de la ciudad. Se lo trae a la policía, ¿para qué? Para evitar un poco el desorden, ¿no? Entonces acá, pues quien hace la cola, ingresa, sale por la otra puerta. Y varios usuarios, quienes llegaron con sus bombonas en mano, hasta los patios de la policía, dieron su criterio sobre la venta del gas. Tres días. Tres días. Y buscaba y no encontraba. Claro, en San Lorenzo no hay, porque todo el gas sale afuera. ¿Usted qué tiempo no tenía gas? No, hace una semana. Para Telecosta, Carlos Arizala Caicedo.